Michoacán había sido líder de pueblos mágicos hasta hace un par de años. Tenemos 10 en total, 10 pueblos mágicos y un barrio mágico. Nos da mucho gusto porque Michoacán es un lugar que tiene estos lugares pintorescos, llenos de cultura, de tradición, de artesanía, de gastronomía. Por ejemplo, estamos en Santa Clara del Cobre, que es uno de los elementos más importantes de la artesanía michoacana, el cobre. De hecho, ya tiene denominación de origen el cobre martillado, pero tiene zaparacho, por ejemplo, con la guitarra, que también es un pueblo mágico muy famoso por esto. Talpujagua, por la espera. Jiquilpan, que tiene también un sabor único. Cotija, con su quejo. Zinzunzan, del lago de Pátzcuaro, Pátzcuaro, Tacámbaro, Santa Clara también. Anganguetla, Alpujagua. Son los 10 pueblos. Anganguetla, Alpujagua, pegados al oriente michoacano, donde está la mariposa monarca. Es decir, a donde volteas hay un pueblo mágico en Michoacán. Nos han dado 10, pero podríamos tener muchos más. Bueno, Michoacán es quien aporta a México el nombramiento de la UNESCO como cocina tradicional. De hecho, normalmente dice el paradigma Michoacán. Es decir, es Michoacán quien aporta. No son los grandes chefs, no es la cocina gourmeta, es la cocina tradicional. Con su paradigma Michoacán. Lo más famoso de la cocina, digamos, típica, no tradicional, son las carnitas michoacanes. Que no hay otro lugar para comer las que Michoacán. Te comenté de las paletas, pero también las torundas, los suchepos, los moles, los tamales. Michoacán tiene toda una vasta variedad de oferta gastronómica, pero también restaurantes importantes. El Festival Morelli en Boca, que es un festival donde se tiene esta parte ya gourmet. Pero también tenemos el Festival de Cine, el de Música, el de Órgano, el de Guitarra. Tenemos mucha actividad cultural. La Queen Chequa, que es la fiesta de Michoacán que se va a cabo en marzo. Es un evento bellísimo donde bajan todas las comunidades del estado a las Yácatas, en Sin Susan, este pueblo mágico de la zona lacustre, para presentar la cultura y la tradición de Michoacán. Tenemos lugares, de verdad que han invertido mucho los empresarios turísticos. Desde lugares prácticamente solamente cama y desayuno, el Bed and Breakfast famoso, hostales, hasta grandes hoteles boutique, pasando por hoteles de cadena. Entre ellos, por ejemplo, Marco Antonio Solís del Buki, que es de Michoacán, tiene un hotel en Morelia. Y así hay inversiones importantes. Hay hoteles para todos los bolsillos. Es muy fácil llegar ya a Michoacán. Tenemos conectividad aérea de Morelia a la capital, con Ciudad de México, con Cancún, con Monterrey, con Tijuana. Estamos abriendo ya también otras nuevas conexiones. Y también tenemos a Houston, a Dallas, a Los Ángeles, a Chicago. Y por carretera estamos en el centro entre México y Guadalajara. Estamos a tres horas de México, dos horas treinta de Guadalajara, dos horas de Querétaro. Es una ubicación de verdad maravillosa por autopista conectada a la capital Morelia. Y de Morelia ya te distribuyes al resto del estado. De Morelia estás a cuarenta minutos de Pátzcuaro. Estás a una hora veinte más o menos de La Mariposa Monarca. Estás a veinticinco minutos de Sinsunza. Estás a una hora de Santa Clara del Cobre. En fin, Morelia es y de ahí te vas diversificando para poder llegar a otros destinos. Es un festival que ya tiene varios años, donde se busca justamente mezclar los sabores tradicionales con los sabores nuevos de la alta cocina con la cocina tradicional, con vinos, con bebidas. Michoacán es el único estado que tiene tres bebidas con denominación de origen. El tequila, la charanda y el mezcal. De hecho, somos el único que tiene una convergencia de la zona tequilera con el mezcal, el único estado en la República. Tenemos esta posibilidad, cervezas artesanales y todo justamente va maridando, digamos, con la cocina tradicional, pero también con la alta cocina michoacana y de México. Grandes Chefs es un evento de gran relevancia, este evento de Morelia en Boca, pero viene también el Festival de Cine ya en octubre. Viene el Festival de Música también. Acabamos de pasar el Festival de Órgano, que estuvo, por cierto, antes de las Olimpiadas, un concierto en la Torre Eiffel del Festival de Órgano de Morelia. Y ahora viene nuevamente también a Morelia. Entonces, todo el año de actividades, por su cultura, su historia, su tradición, su arquitectura, su ecología, toda la riqueza que tiene Michoacán, es el alma de México.